en las próximas horas se podrían esperar algunas precipitaciones aisladas y chubascos débiles, sobre todo en zonas altas y montañosas del territorio, mientras que el comportamiento de los vientos se mantiene sin cambio, según este experto del Observatorio Ambiental. Hoy estamos observando circulaciones anticiclónicas en el Golfo de México y una circulación ciclónica sobre Panamá. La combinación de estos sistemas están transportando muy poca humedad al área centroamericana y las circulaciones anticiclónicas están inyectando con aire fresco y estable. Por esta razón esperamos cielos mayormente despejados con alguna nubosidad muy ocasional, sobre todo en la zona oriental, donde no se descartan algunas precipitaciones de baja intensidad, pero fronterizos con Honduras. Las temperaturas se mantienen muy frescas para esta noche y la madrugada, con valores entre los 10 y 7 y 19 grados centígrados.